Está marcado por la gestión. Creo que las dos palabras básicas que trabajamos dentro del equipo de trabajo es la gestión y el orden. En un primer punto que arrancamos es la gestión relacionada con el orden en los recursos humanos. ¿Qué hicimos? Esto en los distintos centros de salud, en todo el personal del área relacionado con los profesionales. Mediante evaluaciones, que se evalúan distintos factores que influyen en las distintas poblaciones, comenzamos con un reordenamiento del personal. No adquirimos nuevo personal con respecto a especialidades o especialidades médicas, pero sí lo reordenamos para que podamos llegar a todos los lugares de San Rafael, por lo menos donde tenemos nuestros centros de salud, y que toda la gente pueda recibir en cierta forma y en cierta medida la misma atención. Hablamos del ejercicio contable del 2015, vemos que la recaudación fue aproximadamente 2.200.000 pesos, aproximadamente, un numerito más o un numerito menos, pero esa fue la recaudación del 2015. Este año, al ejercicio a lo que lleva el 30 de noviembre del 2016, hemos recaudado alrededor de 7 millones y medio. Prácticamente, ustedes sacan la cuenta rápidamente, y estamos hablando que hemos recaudado alrededor de 5 millones y medio más de lo que se recaudó el año pasado, el ejercicio contable del 2015. Todo el mundo sabe que este año tampoco ha sido un año bueno, digamos, en cierta forma económicamente, pero eso no ha sido un impedimento para que ordenadamente y a través de una planificación estratégica lográramos superar ampliamente la recaudación del año anterior. La plata que yo le hablo entra por dos programas, uno que es un programa nacional, que es el Plan Sumar, que es un programa que viene de Nación, y lo otro que se denomina es Recursos Propios. ¿Qué significa Recursos Propios? Es la facturación y es lo que nosotros les cobramos. Ustedes ven que en San Rafael nosotros, le diría casi que no, yo me enorgullezco porque en realidad yo no pertenezco, no vengo de la parte privada y toda mi vida he tenido mi trabajo en la parte pública, yo le diría fácilmente que no tenemos competencia con la parte privada. En los distritos y en la mayoría de la zona la gente nos elige a la parte pública. Por más que tenga obra social, la gente prefiere asistir a la parte pública. Y esta plata viene de toda esa facturación que se hace a las obras sociales. Tuvimos donde está la oportunidad, sino donde está la necesidad. Llegamos a zonas donde nunca antes habían llegado este tipo de asistencias, como son, por ejemplo, les puedo mencionar Malvina, como les puedo mencionar Punta del Agua. Y en el tema oftalmológico se atendió alrededor de 8.000 personas. De esas 8.000 personas, aproximadamente 7.500 van a recibir sus anteojos. Y esto significa que entre 7.500 y 8.000 personas de San Rafael, habitantes de San Rafael, van a tener una mejor calidad de vida.